¿Quieres ahorrar? Ven a tu nuevo Consum de Calle Cuenca, un supermercado más moderno donde el ahorro florece. Con ofertas personalizadas, cupones y las ventajas de Mundo Consum. Pide tu tarjeta y empieza a ahorrar. Nos hemos mudado. Ahora estamos en Calle Cuenca 62. Consum. Juntos es cooperativa. Calle Cuenca 62.